pues estamos con un breve vídeo amigos petición de un amigo suscriptor que me decía cómo pegar su retrete o doble uce o taza de baño como ustedes la conozcan antes bueno aquí yo les voy a hacer una sugerencia que es como yo trabajo los dejo a su consideración yo no uso la la junta de cera la mayoría usan una junta de cera que es la circunferencia yo uso miren como pueden ver preparo un kilo y medio a veces dos de cemento blanco y le pongo en todo el contorno obviamente ya la presente ya la marqué con un lápiz y listo miren esto nunca me ha fallado yo así trabajo amigos a veces me han criticado que porque la pego que después para quitarla pero ya las dejo a consideración suya les vuelvo a repetir esto es para una pregunta que me hacían cómo pegarla y miren esta es mi forma y nunca me ha fallado regreso después de varios años y está perfecta no tiene fugas de agua no tiene movimiento los dejo a ustedes a su criterio amigos con esto finalizo este vídeo este breve vídeo que es de cómo o con qué pegar más bien un doble uce o retrete gracias y hasta la próxima